Sexo, droga y colesterol. Sexo, droga y colesterol. Sexo, droga y panacol. Sexo, droga y colesterol. Sexo, droga y panacol. Sexo, droga y panacol. Sexo, droga y colesterol. Sexo, droga y panacol. Sexo, droga y colesterol. Sexo, droga y colesterol. Sexo, droga y panacol. Sexo, droga y panacol. Al no verme mayor, no pensé que me tendría que cuidar.